Yeah 018001 Cotos privados de caos Toki-toti-toti-toti-toti-tot Llegó la hora de hablar claro La mitad de los que suenan porque están apadrinados El día que suene sonaré como un disparo Y a todos estos con mi mierda los pongo a pedir en el paro Esta de vuelta es lo más caro El que nunca fue famoso, el que siempre estuvo callado Pasé desapercibido, ahora escucha lo que digo Que si tengo que hacer ruido, lo hago Manos arriba, esto no atrajo Me voy a llevar todas las visitas de pin flaco Os meto a todo en el mismo saco Y si queréis que digan hombre me hago otro y me la saco No entiendo esta puta mierda Si aquí el más que se pega es el que menos talento tenga Por eso grabo dembow y me río del panorama Ya no así, me escucha hasta tu mamá 07-011 Quédate con eso hermano, apunta nuestro nombre No es traidor el que te avisa, estamos fumando sisha Pensando en sin mataros de hambre Se sacaba el rollo y por eso Tú eres la rata y yo el ratón que roba el queso Caigo en trampas y siempre salgo ileso No sé si tengo un dono en la ruina, me tiene preso Lo estoy haciendo por amor y por dinero Porque la fama me suda el capullo entero Todos los pegados son comediantes y raperos No tengo la receta pero me sojan los huevos Llegará el día que vestiré todo de firma Sin mover un gramo, sin partirme la crima Por subirme a la tarima Porque desde pequeño crecí yo pa' estar en la cima Por subirme a la tarima